Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los santos. Novena a Nuestra Señora del Carmen Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Intención Virgen del Carmen, te pedimos por la Iglesia y todos sus fieles, para que tú como Madre Universal, cuides y defiendas nuestra religión del martirio físico que hoy se vive en África, Asia y Medio Oriente, y del martirio moral que se promulga a América y que busca dañar la imagen de la Iglesia. Oh Madre Nuestra, Virgen del Carmen, acompáñanos en el camino hacia Jesús, fortalécenos y cuídanos. Plegaria Inicial Oraciones Defiéndeme En horas difíciles Consuélame Con tu corazón maternal Amame Con tu inmenso poder Protégeme Y en tus brazos al expirar Recíbeme Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Oración para todos los días Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, tú que miráis con ojos de particular bondad, al que tiene puesto tu bendito escapulario, mírame benignamente y cúbreme con el manto de tu maternal protección. Fortalece mi flaqueza con tu poder, ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría. Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adorna mi alma con tales gracias y virtudes, que seas siempre amado de tu divino Hijo y de ti. Asísteme en vida, consuélame cuando muera, con tu amable presencia, y preséntame a la Santísima Trinidad, como hijo y siervo devoto tuyo, para alabarte eternamente y bendecirte en el paraíso. Amén. Día Sexto Virgen del Carmen, Amparo Maternal Madre protectora, que por un especial favor, nos prometes la pronta liberación del purgatorio, a las almas que vivan rectamente y mueran con tu santo escapulario. Acógeme, oh Madre del Carmelo, bajo tu hermoso manto protector. Petición Oh, bellísima flor del Carmelo, fructífera viña, resplandor del cielo, Madre singular del Hijo de Dios, Virgen siempre pura, Madre Santísima, después de habernos traído el Hijo de Dios, permaneces intacta y sin mancha ninguna. Oh, bienaventurada siempre Virgen, asístenos en esta necesidad. Hacemos silencio para hacer la petición. Ven estrella del mar, auxílianos y protégenos. Oh María sin pecado concebida. Ruega por nosotros, que recurrimos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, templo hermoso del divino verbo. Ven, Virgen del Carmelo, sé nuestra protectora y madre. Madre piadosa, mira con tus ojos admirables a tus hijos. Ven, Virgen del Carmelo, sé nuestra protectora y madre. Socorrenos, escucha las penas y combates con que a ti llegamos. Ven, Virgen del Carmelo, sé nuestra protectora y madre. Muéstranos las bendiciones de tu Hijo. Ven, Virgen del Carmelo, sé nuestra protectora y madre. Ruega por el mundo. Ven, Virgen del Carmelo, sé nuestra protectora y madre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh, hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te encomiendo las necesidades del Papa y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a los pobres pecadores, alejados y ciegos, que se olvidan de tu divino Hijo, y a tantos infieles que viven en las tinieblas del paganismo. Que todos conviertan su corazón y te amen, madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Plegaria de Protección Invoca a María Oración de San Bernardo Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Si te golpean las olas de la soberbia, de la maledicencia, de la envidia, mira a la estrella, invoca a María. Si la cólera, la avaricia, la sensualidad de tus sentidos, quieren hundir la barca del espíritu, que tus ojos vayan a la estrella, invoca a María. Si ante el recuerdo desconsolador de tus muchos pecados y de la severidad de Dios, te sientes ir al abismo del desaliento o de la desesperación, lanza una mirada a la estrella, invoca a María. En medio de tus peligros, de tus angustias, de tus dudas, piensa en María, invoca a María. El pensar en ella e invocarla, sean dos cosas que no se aparten nunca ni de tu corazón ni de tus labios. Y para estar más seguro de tu protección, no te olvides de imitar sus ejemplos. Siguiendola, no te pierdes en el camino. Implorándola, no te desesperarás. Pensando en ella, no te descarriarás. Si ella te tiene de la mano, no te puedes hundir. Bajo su manto no hay nada que temer. Bajo su guía, no habrá cansancio. Y con su favor, llegarás felizmente al puerto de la patria celestial. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios. La acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia. Y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.